La Secretaría de Educación Pública del Estado entregó equipo correspondiente al programa abortos escolares para beneficiar a alumnos de siete escuelas de educación básica del municipio de Istenco. Durante la entrega de equipo a escuelas de preescolar, primaria y secundaria, Antonio Aguilar Sánchez, Presidente Municipal de Istenco, agradeció al Ejecutivo y al Secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Murillo Sorno, el trabajo coordinado que realizan con los municipios para contribuir e incentivar la economía familiar. Con la preocupación que tiene nuestro Secretario General de Educación Pública, creo que con una buena visión para que de esa manera pues la niñez, los escolares sepan cómo es el cultivo de una planta, cómo es el cuidado y creo que ese recurso pues el día de mañana si ya se da un buen resultado, pues creo que ellos lo van a manejar igualmente, que creo que es lo que pretende igualmente el doctor Tomás Munibe, de que eso no nomás quede en una institución, eso que se lo transmitan a los padres de familia, pues para que les sirva para un sustento, formando huertos familiares. Pues creo que agradecer, agradecer al gobierno estatal, el contador Mariano González Zarur y al mismo tiempo también al doctor Tomás Munibes Osorno, Secretario de Educación Pública, pues por esa buena visión que tiene para las instituciones educativas. César Pérez Aguara, coordinador del programa de huertos escolares, comentó que como parte de las actividades de este programa, han acudido directamente con los 60 presidentes municipales, quienes se han mostrado interesados por implementar este proyecto, que actualmente ya funciona en todas las demarcaciones de la entidad. Sí, a través de las indicaciones que recibimos del señor Secretario de Educación Pública, el doctor Tomás Munibes Osorno, nos dimos a la tarea de difundir precisamente el programa de huertos escolares, de entrevistarnos con presidentes municipales que estuviesen interesados precisamente en impulsar este programa para que fueran parte también, para que participaran, no solo en la difusión, sino también en la compra para las escuelas interesadas de sus montivos. Creo que aquí en el caso de Istenco tiene mucho que ver, contamos con un presidente municipal que se preocupa precisamente por el futuro de estas generaciones. El problema es que tenemos una comunidad que lleva a cabo exclusivamente monocultivos. Cuando le presentamos el proyecto, cuando le presentamos el programa, se interesó y creo que el hecho de que sea maestro, a su origen sea precisamente el de haber sido maestro frente al grupo, nos dio la oportunidad de que pudiéramos impulsar rápidamente el programa en esta comunidad. Se dio a la tarea visitar a las escuelas, platicar con los directores, darnos el apoyo al 100% en cuanto a las escuelas interesadas y adquirir los equipos. Lo hacen por recursos del municipio.